Oye, Lili Rivera, te cuento la última. ¿Qué pasó? Hombre, la vecina Marisol con la vecina Yomaira no se puede ni ver. ¿En serio? Sí. ¿Qué es el calmo con esas chicas? A mí me han dicho que las han visto las dos con el mismo novio. ¿Cómo se puede creer? Sí. Oye, pero Gabriela, ¿por qué nos importa la vida de ellos? Bueno, no sé si es verdad. Vamos a bañar. Sí, sí. Hola, vecina guapas. ¿A dónde se van tan solitas? ¿No quieres estar con un hombre, de verdad? Ay, mira, mira, Lili. Se le escaparon un enano a Blancanieves. Sí, Gabriela. Imagínate para ese porte que tiene. Ni comezón nos va a dar a nosotros. Nada. Vamos, porque nos va a hacer gozar aquí. Ni comezón, ni comezón. Si me probaran hasta los ojos, le sacaran. Pero yo no me voy a quedar aquí con las ganas. Yo me voy a ir a sapear. Después sigo llevando la ley. Ay, amiga, qué linda que está la tarde. Ay, sí, amiga. Oye, ¿qué pasó? Bací entre no, yo te he querido contar algo. Ya, dime, dime, ¿qué es? Ay, ando con unas ganas de esos morenazos. Ay, sí, amiga, esos morenazos grandotes que tienen una cosota. Ay, hombre, ¿por qué yo te cuento, amiga? A mí solo me ha tocado así, de este porte, medio uña. Ay, sí, yo también estoy decepcionada porque a mí todos los que he tenido me han tocado cupos de lima. Uy, así, amiga, ¿cómo? Esperen, Cami, imagínate, un morenote grandote, así. Ay, sí. Mira, por ahí dicen que mujer que no ha probado un moreno que todavía sigue siendo virgen. Uy, imagínate, nosotros todavía somos virgen. Sí, amiga, estamos cerraditas, como se dice por ahí. Ay, sí, sí. Oye, amiga, venimos a bañarnos, vamos. Sí, sí, vamos, vamos. Está haciendo un calor. Sí, no te imaginaron, de pensar en el moreno. Ay, no, no, mejor se me moja otra cosa, amiga. Ay, estas vecinas degolosas que han salido con que quieren un moreno, moreno les voy a dar. Unos momentos después. Oh, no. Listo, ya soy todo un moreno, hasta con ojos azules. Pero como que hago, me falta. Ay, ya sé que es. Listo. Ahora sí ya estoy completito, a ver si me dicen enano. Voy a quedar loca en mis pies viendo este morenazo. Sí. Amiga, mi gatito está... Tienes el moreno, te acabas de llegar. Sí, sí, amiga. No sé dónde salió. Ay, no sé, no sé. Pero tú te hizo realidad mi sueño. Pero, pero... ¿Pero qué? Como que lo veo y está muy patuche. Ay, no, nanita, no te fijes en eso. Fíjate en la cosa que está delante. Tiene un coquetón. Ay, sí, sí, tienes razón. ¿Sabes qué? ¿Qué, qué, qué? Esta oportunidad yo no me lo pierdo. ¿Qué? No, 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 no te vas. Espérate, hombre. Yo también quiero. Ay, pero si yo te dije primero que yo soñaba con un moreno. Pero yo también quiero un moreno que me saque los ojos. Mira, mira. Oh, my God. Ya estamos como la Marisol y la Yomay. Y la vamos con el mismo hombre. Ah, sí, sí, tienes razón. ¿Sabes qué? Nosotros jugamos a piedra, papel o tijera. Y el que gana se va primero con él. Ya, ya, che. Vamos, también. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¡Vamos! Ahora sí, me toco. Y llamémosle a ver qué dicen. Amigo. Hola, niña guapa. ¿En qué le puedo ayudar? Mira, morenita. ¿Sabes qué? Yo sufro mal de un riñón. Quiero que me cures. Más, de hecho, quiero que me lleves al infinito y más allá. Tranquila, niña. Yo no le voy a curar solo uno. Yo le voy a curar los dos riñones. Ay, y vuelta, y vuelta. ¿Sabes lo que quiero? Que me hagan brincar los ojos. ¿Qué así podrán? Yo no le voy a hacer brincar, sino que le voy a hacer ver los tres ojos. Bueno, bueno, pero... Quédame a mí primero porque estoy... No me aguanto. Ay, no, no, no. Espejate que tiene mi amiga. Más que si uno tiene uno ahí... Ya también me toca esperar. Algunos centímetros más tarde. Un diablo se está malo con un sacerdoternador. ¡Cuidado! Ay, amiga, ¿pero qué pasó? ¿Qué tan rápido que va a huir? ¡Qué tute! Ay, amiga, no me vas a creer. ¿Quién te metes en el pajarín? ¡Ha tenido hueco! ¡Nasta más grande que el tuyo! ¡Claro, porque mira! ¡No, no, no, no! Aquí nadie tiene el gusto más grande que el mío. Ay, sí, mira, aquí es el de vos. Pero ahora, ¿qué hacemos con este? Amiga, ¿qué te parece si lo metemos al río? ¡Para que no sigan ganando más mujeres! ¡Sí, sí! ¡Yo dejando solo! ¡Que no me dejando caer! ¡No me dejando caer! Ay, amiga, qué decepción. Yo ya quería dejar de ser virgen. ¡Ay, yo también! ¡Clarmina, mira, mira! ¡El moreno se está desvirtiendo! ¡No, no, 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 no. Ay, amiga, pero mira, si ha sido tontín el enano de Blancanieves. ¡Sí, qué me pasó! ¿Sabes qué tengo en mi idea? ¡Que dejemos el colgón en un barro porque pobrecita de Blancanieves va a estar buscando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para que aprendas a no mentir a las mujeres! ¡Ay, amiga, no soy tontín, soy cachetón! ¡A mí se me importa quién eres! ¡Vámonos! ¡No se puede! ¡Uh-oh! ¡Listo, mira! ¡Listo, a mí! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ahora sí, gato negro! ¡Eso es para que aprendas a no engañar a las mujeres! ¡Y aquí tienes tu pido! ¡Vamos, amiga, vamos! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Gracias!